Como instructor, como profesor, ¿cómo la estás pasando en el campus? Bueno, a mí me gusta mucho el formato campo, porque me gusta mucho la técnica individual, me gusta mucho la enseñanza, así que estoy en cosas que me gustan. Enseñanza, técnica individual, y aparte de dar enseñanzas, uno también se capacita, porque ahora nos vamos a ir a almorzar con los profes y cambias de experiencia, ves trabajo cuando vos estás en una hora libre, así que la verdad que te suma por todos lados. ¿Cómo es el desafío? Hoy mucho se habla de que los niños tienen déficit de atención y demás, de poder captar la atención del chico, del joven. Los chicos y los jugadores, los jugadores profesionales son parecidos. El jugador profesional empieza a prestarte atención y a respetar al entrenador cuando le das una solución. Cuando el jugador encuentra que vos le diste una solución a un problema que tiene, ya lo tenés en el bolsillo, ya tenés su atención. Y los chicos no escapan a eso, o sea, cuando uno le muestra algo que para ellos puede ser una solución en su juego, ya tenés la atención de eso. ¿Qué se busca transferir en cuanto a conocimiento en un campus? Los entrenadores lo que transferimos es la experiencia que tenemos. Entonces, lo que trato yo es de adaptarme al nivel deportivo en los diferentes campos en los cuales trabajo y trato de ayudar, de colaborar en la medida que puedo para que ellos conozcan más y que lo que hacen no quede solo aquí, sino que tengan ese conocimiento para después cuando regresan a sus clubes poder seguir entrenándolo. No van a ser Ginóbili, ni Chapuno Sioni, ni Marcelo Milanesio por cuatro días de campo, pero sí se van a llevar una amplia cantidad de conocimientos que les va a permitir después poder continuar entrenándolo en los clubes y eso sí los puede llevar a hacer como un jugador profesional. Bueno, ¿los chicos lo disfrutan? ¿Los profes también? Impresionante. Mirá cómo lo disfrutaremos que hay días que nos vamos a dormir riéndonos, nos despertamos riéndonos y al mismo tiempo trabajando como estamos trabajando, porque vos, ustedes los vi por ahí y es muy intenso, terriblemente intenso, pero bueno, nos gusta, lo disfrutamos y una manera muy importante de aprender es disfrutarlo. Si vos no disfrutás y no tenés emociones dentro de las acciones que realizamos, es más difícil aprender y retener todo lo que tratamos de darle. La pasamos bárbaro. ¿Cómo se hace para compatibilizar lo que los chicos aprenden en los clubes y los conocimientos que se les brinda acá en el campus? Podríamos decir que los chicos vienen a un campus a certificar lo que ellos hacen en los clubes. Por un lado, certificarlo en el sentido de que, ah, yo lo hago en el club y esto lo hago en el campo, entonces debe estar bien. O, por el otro lado, tener los otros que dicen, no, no, yo voy al campo para recibir información diferente a la que recibo en el club. Bueno, nosotros tenemos las dos cosas que hacer acá, necesitamos tener información diferente y desafiarnos nosotros, porque si yo en julio Rubén hizo un campus y yo vengo ahora y repito un ejercicio con el mismo tema, el problema soy yo. A nosotros nos desafían continuamente los chicos y también poder permanecer en una estructura de estas, porque si no venís y da lo tuyo, los chicos se repitan y el chico no vuelve. Esa es una cuestión. Pero bueno, creo que los chicos se van con cosas buenas. De este campo en particular se van con muchas cosas un poquito diferentes a lo del club.